Número 17, este fin de semana Barcelona será local frente a Sociedad Deportiva Aucas, encuentro donde los amarillos esperan ganarlo para recuperarse y seguir en la pelea por ganar la etapa. Barcelona deja atrás la derrota ante Macará en Gambato y se enfoca en el compromiso de la fecha 17 con Sociedad Deportiva Aucas. Damián Díaz ya trabaja con normalidad, mientras que el juvenil Kevin Arroyo, proveniente de Rocafuerte, entrena con el primer equipo buscando una oportunidad para debutar con la camiseta amarilla. El entrenamiento cambia un poco a lo que se hace en reserva, es un poco más accidente, pero yo creo que con los entrenamientos se va a ir mejorando de a poco. Yo soy un volante que le gusta mucho la creación de juego y como te lo digo, con los jugadores que hay acá yo creo que se me va a hacer un poco más fácil el trabajo. Los orientales sienten el sabor amargo por no haber sumado en casa con Emelec y por el polémico arbitraje en dicho encuentro. Nosotros hicimos la cosa bien, hicimos la cosa correcta, pero bueno, cosas que como lo digo yo, lo digo no. Creo que así no se puede cuando uno hace las cosas bien dentro del campo de juego y se ven manchados por cosas que son ultra favorísticas. Barcelona y Aucas jugarán a las 17 horas del domingo en el Estadio Monumental. Jorge Selly, Más Deportes.